En un día como hoy, 5 de noviembre, 1838, Honduras proclama su independencia y se separa de la Federación Centroamericana, 1884, en Buenos Aires, Argentina, se crea la Biblioteca Nacional de Maestros, 1932, en Barcelona, España, se estrena la película Matajari, protagonizada por Greta Garbo, 1940, en Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt es elegido presidente por tercera vez, 1955, en Austria reabre sus puertas la ópera estatal de Viena, se interpreta Fidelio de Beethoven, 1955, en el marco de la historia ficticia de las películas Back to the Future, al personaje Doug Brown se le ocurre la idea del viaje a través del tiempo, usando un condensador de flujo, 1985, en Italia comienza el macroproceso contra la mafia, el juez Falcone acusa a 109 mafiosos, por esta causa será asesinado, 1987, en la Antártida se descubre un témpano de hielo del doble del tamaño de la isla de Rhode Island, 1996, en Estados Unidos Bill Clinton es reelegido presidente, nacimiento, 1958, Robert Patrick, actor estadounidense, 1959, Brian Adams, músico canadiense, 1961, Rafa Sánchez, cantante español de la unión, 1968, Sam Rockwell, actor estadounidense, 1971, Johnny Greenwood, músico británico de Radiohead, 1987, Kevin Jonas, guitarrista y cantautor estadounidense de la banda Jonas Brothers, 1996, Josie Canseco, modelo estadounidense, Día Internacional de las Personas Cuidadoras, Día Mundial de la Concientización sobre los Tsunamis, Día Mundial del Idioma Romaní, Guau TV